Para mí, avioncito, hay un avioncito que vuela, que vuela, que vuela por arriba, que vuela por abajo y ahora... Para qué? Para Feli. Para Feli. Para Feli. ¿Y ahora? Ah, guay. ¿Te parece? ¿Te parece? Se acabó. ¿Vas a comer? Sí. ¿Segura? Sí, sí, sí. Bueno. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Ahí tenés? Sí, sí. ¿El tenedor? El tenedor lo tirás al piso. Tomá. Este no. Bueno, ¿listo? Chao. ¿Listo? Chao.